No, 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 no vas a hacer nada, claro que sí, lo tengo que enfrentar, mañana, cómo fuiste capaz Horacio, no sé de qué estás hablando y esa maleta, para dónde nos vamos, pasó algo grave y mi mamá no necesita acá en la casa a los tres, le voy a decir que fue por tu culpa, eres tan cobarde que ni has podido ser capaz de pedirme el divorcio, pero tú no te preocupes porque soy yo la que te lo voy a pedir, me respeta, se fue para mi oficina, ¿lo encontró? Mis faranduleros, bienvenidos a tu canal Danji TV, hoy te compartiremos el avance del próximo capítulo Ana de Nadie, Pedro muy rabioso porque todo lo que su papá Horacio está haciendo con su mamá Ana le dice a ella que tiene que enfrentar a su papá y ponerlo en su sitio y Ana le dice que se calve porque ella va a tomar carta en el asunto, después vemos a Ana encarar a Horacio y él se hace el desentendido y le dice que si se van de viaje, ¿y para dónde? porque la ve empacando las maletas, Pedro se encarga de llamar a sus hermanas y citarlas porque en la familia está sucediendo algo muy grave, mientras tanto Emma se imagina lo que puede estar pasando y le dice a su hermana que le va a manifestar a su papá que todo es culpa de ella, siguiendo la conversación de Ana y Horacio, ella le grita que él es un hombre cobarde porque no ha podido pedirle el divorcio, pero que no se preocupe que ella está decidida a divorciarse de él. Pedro se enfrenta a su papá y Horacio le grita que lo respete, horas después Horacio le cuenta a su amigo Benjamín que Ana se fue para la oficina y lo encontró con Adelaida. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video, si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido. Gracias por ver el video.